Tirar del sedal de una vez. Canallas escurridizos. Debe de ser el collar. Y vale mucha plata. ¿Y si me lo queda? No, no, ¿y cuántos tengo que pescar? No, 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 no. Tengo el tesoro que buscáis. ¿De veras? Danoslo, por favor. Encontré este collar en las entrañas de un pez. No he podido deshacerme del olor. Ni siquiera el hedor a pescado le resta valor. Gracias. Para eso estamos. Para eso estamos. Ok. Ahora pescar solo uno, pues. Vale, pues solo quedan dos cosas. No. Está muy vigilado, ¿sabes? Todos muertos. Vale. Vale. Ahora vamos al... Este es el punto donde en teoría tendría que estar la banda y a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mal asunto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Espada hasta ahora! No estoy entendiendo... No, no... No comprendo... No tengo yo muy claro... No... A tocar buscarlo, ¿qué? A tocar buscarlo. A ver... Vamos a ver... No... 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 Vale, es que lo que necesito es Encontrar A los tres personajes Entiendo, entiendo, entiendo Por cierto, voy a aprovechar para hacer el Esto Que va a ser una careta seguramente Una máscara esta Del imperio Que he venido al anfiteatro Unas cuantas veces Y no la he pillado, no sé por qué Y no la he pillado Ah, pues no Fíjate tú Qué hijo de puta No, 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 no Uff, ya se estaba yendo Vale Pues gracias a él conservo los dedos Jamás había visto a una monja tocar ese instrumento Aprendí a tocar la tajelarpa en la iglesia La usé para ganar dinero Y le di la espalda a Dios Nos llamaban los juglares Los mejores bardos de Lunden Nuestra música conmovía incluso las estatuas Pero ya no El señor me reclama Le supliqué a Isane que me acompañara Pero ella todavía prefiere al diablo y la bebida La música y los dados la han apartado del rebaño Como aquí Neur Por culpa de su codicia padezco apuros financieros Es decir, que tienes deudas Tantas que debes esconderte ¿Insinúas que uso mi hábito para esconderme de hombres Que romperían mis instrumentos Por 50 monedas de plata? Pues toma Puedo robar 50 monedas de plata Pero a cambio quiero oír tocar a los juglares Una última vez Eres una tentación vestida de redención desconocida He hecho de menos los dados Tal vez Dios tenga otros planes A ver A ver Ah, ok. Supongo que será para allá ¿Vale? Te he escuchado Ah, ¿serás tú? No es la primera vez que oigo a un escaldo cantar entre lágrimas Es mi adorada Ostrip, ya no me ama Y por ello se ha secado mi pluma Y su otrora sublime cálamo ya no rezuma poesía ¿Solo escribes versos cuando estás enamorada? Por supuesto, no le escribo baladas a Dios desde que era una niña Solo el amor me conmueve Los mejores versos que conozco han surgido de batallas de ingenio No de los labios de amantes despechados ¿De veras? No conozco esas batallas Por favor, ilumíname Va a ser una... Luchamos por la sangre, por la gloria cantamos Y a Odín el Altísimo con versos alabamos Rogamos a Yafnar que nos acoja en su tierra Para algún día comer Junto al dios de la guerra Sí Siento como mis versos van tomando forma Banquete, festín, salón de Odín Oh, ya, 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 ya sé, ya sé Tráeme mi pluma Me gustaría escuchar esas melodías que compones ¿Dónde puedo oírte tocar? Antes necesito que el caradura de Kineulf me ayude con la métrica Pero de todos modos te daré las gracias durante la actuación Vale, ahora supongo Supongo Isale, Kit y Kineulf Al fin he encontrado todos los jugadores Veamos ahora cómo tocar Oh Este nuevo material no tiene ni punto de comparación con sus primeras canciones Venid todos, acercados A ver Amigos Melómanos Amantes Queríais ver reunido a este dicharrachero trío Y Dios ha escuchado vuestras plegarias Traigo nuevos poemas inspirados por una nueva musa Con corazón de guerrera y ojos de escarcha Han, tú, frío Amigos guerreros, celebremos juntos este festín Algún día nos reuniremos en el gran salón de Odín Vale Amigos